A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto no te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto no te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los santos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, el haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me suicidó. Chapaleta, al final de los dos, tu serás la que más pierde, porque yo, yo puedo querer a muchas como te quise a ti. Pero a ti, jamás te querrá nadie como yo te quise. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Sale! ¡Eso! ¡Sale!